Oiga, ¿pero qué es y cómo funciona esto de la Aneberris, esta asociación que está compuesta por 38 empresas que tienen que ver con esta industria, con la producción de berries en México? Lo explica José Luis Bustamante, presidente de Aneberris. Les digo muy rápidamente quiénes somos en Aneberris. Aneberris se fundó en 2009 y el primer congreso lo hicimos en 2010. Y la tradición es unir a toda la industria de los berries y asegurarnos que sea y se mantenga sustentable y rentable. Para eso estamos en Aneberris. Hoy agrupamos 38 empresas en tres sectores. El sector comercial, exportadora. Un sector de procesadoras de las empresas que se dedican a procesar los berries, congelarlos, hacerlos purés. Recientemente una de genética en la que contamos con las principales empresas productivas de plantas de berries en México. La industria de los berries en México genera alrededor de 420.000 empleos directos y generó divisas por alrededor de 2.300 millones. Si nosotros sumamos a la fresa con nosotros tres berries, salsabonas, franguesas y arándanos, pues solamente estamos detrás de los aguacates, el tequila y los berries. Actualmente en México hay alrededor de 52.000 hectáreas, 7.700 de arándanos, 10.700 de franguesa, 16.200 de salsamora y 18.000 de fresa. Michoacán es líder en la producción de fresa con 12.800 hectáreas y es líder en la producción de salsamora con 15.300. y tenemos el origen de la industria de los berries en México, se dio en Michoacán, en la zona de Los Reyes, en la zona de Urbapa y en la zona de Jalisco, en la ribera de Chapala. Ese es el origen hace más de 20 años.